Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? En realidad acabo de grabar un vídeo en el que he dicho cuánto tiempo hace que no grababa, aunque vosotros no hace tanto que me hayáis visto y lo vuelvo a repetir porque no sé cuál de los dos vídeos voy a subir primero, creo que al final es este así que perdonad si en el siguiente vídeo vuelvo a decir lo mismo que este, pues eso Bueno, el caso es que vengo a haceros un pequeño resumen de las series que he visto últimamente que no han sido muchas porque es verdad que me propuse ver más películas y con filming lo estoy cumpliendo, así que espero pronto poder traeros un vídeo en el que os recomiende alguna peli guay. El caso es que como hice hace poco un vídeo en el que os comparaba unas series y otras pues ahí os hablé de bastantes series que acababa de ver recientes, pero sí que quería hacer un poco de resumen de lo último que he visto también para contaros un par de cositas. La primera es que a día de hoy que estoy grabando, Silver ha estrenado un podcast nuevo estupendo, maravilloso y yo he tenido el honor de ser la primera participante de su podcast y nos lo pasamos genial grabándolo así que os dejaré en la cajita de información el enlace a iVoox al podcast me encantaría que dices al like, os suscribáis y esas cosas que no solo pedí yo aquí en mi canal nunca pues me gustaría de verdad porque es un formato creo que puede dar bastantes alegrías en general y ya os digo, o sea, la calidad es estupenda y nos salió súper rodado y nos lo pasamos genial así que bueno, pues eso, ahí lo dejo. Bueno, y ahora os vengo a recomendar otro podcast porque soy así yo, no sé qué me pasa últimamente que soy la colaboradora de los podcasts bueno, como sabéis que colaboro con el canal de Cine Actual pues hicimos un especial de la temporada 1 y 2 de Dark y aprovechando el estreno de la tercera y última temporada pues grabamos un especial de la tercera que no es porque lo haya hecho yo y haya participado yo pero os prometo que, o sea, nos quedó genialísimo el currazo que hicimos con ese podcast el seguir la línea de tiempo de algunos personajes bueno, en serio, nos ha quedado genial así que, si habéis visto Dark y os ha gustado o no o hay cosas que no habéis entendido pues os recomiendo que escuchéis el podcast porque de verdad, nos quedó muy bien y además nos lo pasamos genial hay momentos de risas muy buenos y nada, pues eso, venga, más spam acabo el spam aquí toda la info en la cajita y ya os empiezo a hablar de las series que he visto bueno, pues como os decía he visto Dark la tercera dos veces entonces, pues como he visto Dark la tercera temporada dos veces pues no he tenido tiempo de ver muchas más series mi conclusión por si alguien no quiere escuchar el podcast que yo, ya os digo o sea, es una mala decisión en no escucharlo pero bueno me encanta o sea, se ha convertido en mi serie favorita de la vida siempre lo he dicho más de una vez dentro de 10 años preguntadme pero ahora mismo es mi serie favorita sí, o sea es que está hecha para mí bueno, hasta aquí seguimos me propuse ver The Office con mi novio por fin porque lleva años diciéndome que tengo que ver The Office y ya le dije venga, te voy a hacer caso vamos a ver The Office la versión americana vale me quedan cuatro capítulos para terminar la serie estoy triste estoy bastante triste me queda consuelo de que siempre puedo volver a disfrutar de todos los capítulos empecé odiando muy fuerte a Michael Scott pero muy fuerte y a Dwight también ya la mayoría de los que están ahí en la oficina o sea pero a Michael era como pero ¿por qué os gusta este personaje? todo el mundo fangirleando con Michael Scott vale más adelante lo entendí o sea de hecho llega un punto en el que ha dejado bastante vacío y estas últimas temporadas me están costando por ese motivo ahí lo dejo quien la haya visto sabe el por qué también he visto la cuarta temporada del Ministerio del Tiempo que me ha gustado muchísimo pero es verdad que he echado mucho de menos a Amelia ahora ha agarrido pero mucho y bueno si queréis saber más mi opinión pues en el podcast de Silver os hablamos de el Ministerio del Tiempo he visto la última temporada de Killing Eve o sea las amo amo a Killing Eve además esta temporada han rodado bastante en Barcelona y no sé era como un sitio feliz de de psicópatas si no habéis visto la serie os la recomiendo mucho en serio o sea estupenda una serie que está en Prime de Ruiz Whitherspoon nunca sé pronunciar su apellido lo siento mucho o sea te amo como actriz pero no sé pronunciar tu apellido la serie se llama Little Fire Everywhere y me encantó es la adaptación de una novela he leído por ahí que la adaptación está bastante mejor o sea ha metido un poco más todavía de crítica social y demás en la serie y estupenda maravillosa la recomiendo muchísimo es que Prime últimamente saca seriazas como la que os voy a hablar ahora que solo he visto un capítulo del momento ¿por qué? porque la empecé a ver cuando ya os digo empezaba a trabajar volvía al trabajo y mi cabeza necesitaba evadirse y algo ligero To All To Die Joan no es algo ligero la verdad esta serie me la ha recomendado mucho mi amigo Samu del canal de escena actual y voy a retomarla seguramente en vacaciones en vacaciones quiero hacer muchas cosas no sé si me va a dar tiempo la fotografía es de 10 y el primer capítulo me encantó así que sí la veré en breve y ya os contaré cuando la termine mi opinión final en el vídeo este de comparando unas series con otras os hablaba del incendio que estaba en filming y que me recomendase series así ambientadas en la campaña inglesa con asesinatos y misterios para resolver y vi The By que me gustó bastante por la línea de Broadchart y demás muy muy genial también ambientada en un pueblito así que si os gustan este tipo de series os la recomiendo y lo último que he visto en Netflix ha sido Casos sin resolver todo este tipo de series documentales me flipan o sea de hecho tengo que hacer un vídeo hablando de documentales de Netflix porque me he visto unos cuantos de los que no he hablado no sé por qué pues suelo grabar vídeos de pelis o de series pero las películas o las series documentales hay veces que no sé dónde meterlas y me quedo sin hablaros de ellas pero en Netflix sobre todo hay un catálogo de películas documentales y de series documentales maravillosa y Casos sin resolver muy guay espero que hagan más es que a mí estas movidas me flipan y el penúltimo capítulo creo que es el que se sale un poco de la temática del resto que suelen ser de asesinatos y desapariciones el creo que es el penúltimo estupendo o sea los pelos de puntada y ya está ¿qué os parece? eso es lo que he visto de series y os digo que he visto muchas más pelis ah esperad se me ha olvidado una empecé a ver la monja guerrera ¿vale? por los jajás y al principio era anda qué gracioso a ver es un poco pues una peli para adolescentes el tema de monjas guerreras mola mucho pero es verdad que no hay muchas escenas de las monjas dando hostias y yo quería ver más monjas dando hostias entonces no lo he terminado me quedan como dos o tres capítulos porque llega un punto que me pasa mucho con las series de Netflix que me está aburriendo ya digo ¿por qué estoy viendo? o sea estoy viendo este y en realidad la estoy poniendo ahí de fondo ¿vale? entonces pues bueno pues un producto pues un poco típico de Netflix para los jajás y para consumición rápida y sin ninguna relevancia pero bueno si os gustan las monjas dando hostias esa es nuestra serie en realidad es una mezcla un poco entre sobrenatural y Buffy caza vampiros algo así bueno pues hasta aquí las series que he visto como veis no han sido muchas en este tiempo desde la última vez que grabé el especial de series pero ya os digo que he visto muchas pelis y espero pronto hablaros de las pelis que he visto de hecho tengo el hilo de Twitter que empecé a hacerlo y hace que no lo actualizo desde mayo la cosa va fatal si tenéis series que hayáis visto recientemente que me queráis recomendar ya sabéis yo soy toda oídos aquí en los comentarios un besito adiós